¡Suscríbete al canal! 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 es Mauro Fernández, tengo 19 años, mido 6 pies 8 pulgadas y peso 290 libras. Mi deporte que practico es el baloncesto. Yo comencé jugando a basquetbol a los 15 años, yo no jugaba nada de basquetbol, yo jugaba fútbol, jugué a fútbol porque por mi casa la cancha de fútbol la dañaron y en la escuela veía que los compañeros jugaban basquetbol y me motivé. Me gradué de los colegios de Javier, jugué poco baloncesto colegial ahí, en cambio me ayudó mucho a conocer a un profesor que es uno de los pilar aquí en basquetbol, que está siempre en todo el basquetbol, el profesor Adriano Macías, que también uno de los que me impulsó a jugar basquetbol. El último año que me gradué de colegio, en el 2012, estaba en la selección sub-16 para ir a Honduras a jugar a un centroamericano, ya yo tenía como unos 4 o 5 meses practicando y me motivé y fui a la práctica y di todo de mí y gracias a Dios hice el equipo y ahí Mauro ya se metió más a jugar basquetbol, iba a los gimnasios de Parque del Efebre, Río Abajo, a todo de basquetbol yo iba y me metí a jugar, comencé a jugar a las ligas mayores de Panamá. En el 2013 jugué el circuito que hizo la federación en ese tiempo, que fue un circuito abierto, organizado aquí por la federación, también viajé a Colombia en el 2013 a los Juegos de DK, que luego vamos al tercer lugar teniendo la medalla de bronce para Panamá. El año pasado tuve una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, que fui a Portugal a jugar basquetbol con la selección sub-18 de Panamá y pues nada, aquí jugando la liga de Panamá y dando el mayor de mi esfuerzo para crecer en este lindo deporte. Estaría yéndome ahorita hacia Puerto Rico, mi misión allá es quedar en el equipo de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y si se dan las cosas quedarme por allá y jugar basquetbol allá. Sí, la verdad es que mi mayor sueño es jugar a la selección mayor de Panamá, pero eso se logra con sacrificio y esfuerzo. Mi mayor sueño es jugar en el Roberto Durán, yo jugué en el Roberto Durán pero nunca una selección y ahora por ejemplo que estoy viendo la Copa Latina que veo que Roberto Durán se llena cada día más. O sea, yo cuando veo los juegos, yo digo, mi sueño es estar ahí en ese tabloncillo y que la arena grite tu nombre o que la arena te apoye. O sea, que la arena llena, todos los fanáticos gritando. Ese en verdad es uno de mis sueños, la arena llena y yo jugando ahí. Mi lucha constante con el basquetbol ha sido, puede ser el peso que no me, no he sido muy responsable con eso, pero gracias a Dios, o sea, en algunos momentos sí lo puedo decir que ha sido un impedimento para muchas cosas, pero en otras no, pero sí tengo que poner un poco de mi parte en eso y yo mismo ayudarme. Yo le diría a las personas que, que practican algún deporte, no solamente basquetbol, que nunca puedes dejar que alguien te diga que no lo intentes o no lo vas a lograr porque en verdad, si tú sueñas de hacer eso, tú lo puedes hacer y si tú todos los días esa es tu meta y tú tienes ese interés en ese deporte, sí lo vas a poder lograr porque tú te esfuerzas, te lo propones y todos los días puedes ser un mejor deportista. Yo soy Mauro Fernández, estás viendo por Windows a que las cosas pasen. ¿Sabías que? Davis Peralta Jr. Checa, basquetbolista panameño, campeón de tiros libres en los Juegos Centroamericanos de Honduras y Guatemala y mayor anotador en los Juegos Olímpicos de México, nos dejó una de las anécdotas vividas que nos hace hacer que las cosas pasen. En un centro básquet en La Habana, donde llegamos a derrotar a los locales, se me acercó Fidel Castro y me dijo que sí sabía que el baloncesto era para personas gigantes, a lo que le contesté, no le tengo miedo ni a usted. Con la victoria alcanzada en 1970 le gané la apuesta al general Torrijos, quien me desafió diciéndome que no le ganábamos a los cubanos y Panamá una vez más quedó en lo alto. Al regresar, noticias y más de nuestros deportistas del mes. En breve regresamos. Sports Windows Solo en Panamá Puedes unir tus deseos con la realidad y quedas a un paso de conectarte con todo lo que está de moda. Con largas noches de diversión y con lo que hace grandioso a nuestro canal. Solo en Panamá, conecta todo aquí. Panamá, une al mundo. Panamá, une al mundo.